Tiene ya una edad. Lo ha dicho Teresa Rodríguez, que original, tratando de ofender al alcalde de Málaga a cuenta de sus declaraciones sobre el turismo y la movilidad. ¿Que quién es Teresa Rodríguez? Sí hombre, es la líder de los anticapitalistas andaluces, quinta escisión de Podemos a la izquierda. Si aún necesita mapa, déjelo de Rocito de una vez y busque la vida de Brian, que en algún sitio la pondrán, seguro. Quizás Monty Python le ayude a entender cómo están las cosas en el ala zurda de la política española. Con su gaditano verbo afilado, Teresa Rodríguez pasa como si tal cosa de criticar la inmadurez de Pablo Iglesias, a quien no le dura un cargo, a meterse con la senectud de Paco de la Torre, al que no le aguanta un rival. Cabría preguntarle quién considera con capacidad suficiente para hacer política, pero mejor evitamos las comparaciones. Porque de Paco de la Torre se pueden decir muchas cosas. Los suyos le critican su escasez de filtros cuando se pone a hablar. Lo llaman las cosas de Paco. Los que asisten a sus discursos padecen su dificultad para ponerle escolofón. Incluso dice su mujer que le cuesta dejarlo, lo de la alcaldía. Y por supuesto se puede o no estar de acuerdo con sus afirmaciones. Por poner el último ejemplo, su respaldo a las llegadas de extranjeros mientras se impide viajar a los propios es cuando menos polémica. Aunque tengan cuidado, algunos de sus despistados detractores no alcen demasiado a la voz, que está defendiendo lo mismo que Pedro Sánchez. En cualquier caso, meterse con su edad no solo denota una tremenda falta de educación. También evidencia una importante escasez de conocimiento en torno a cuáles son los fuertes de nuestro regidor. Tiene ya una edad y dice las cosas como las piensa. Fueron las palabras concretas de Teresa Rodríguez. En el fondo, y aunque quisiera ser faltona sugiriendo cierta chochez, la dirigente radical termina elogiando al alcalde. Pues con sus aciertos y con sus errores, y ya me dirá usted cuáles son los que más pesan, mi certeza de hoy es que resulta altamente notable esa coherencia entre lo que uno piensa y lo que dice en estos tiempos. Tiempos infectos en los que damos por sentada la hipocresía en la política y la mentira como herramienta válida en la acción de gobierno. Y en eso, Paco no falla. A su edad. Gracias por ver el video.